Un evento que yo creo que se van a acordar y se van a quedar con ganas, los que no van a ir, se van a quedar con ganas de haber ido. Tenemos un despliegue impresionante de luces, de sonido, obviamente los jinetes profesionales vienen de toda la república, tenemos, perdón, jinetes también extranjeros, viene Rocky McDonald de PBR, que es el circuito máximo de jineteo de toros, ¿verdad? Y Rocky ha sido de los finalistas en Las Vegas, Nevada, entonces creo que todo está muy completo. Entonces, este sábado 4 de octubre, ahí lo esperamos a las 7 de la tarde en el IENSO, Charro Adolfo López Mateos, ya que bueno, será un evento que únicamente en esta ocasión se va a presentar por el año, entonces se tendría que esperar hasta el próximo año para verlo, entonces aprovecha esta gran oportunidad y aparte pues que hay jinetes que pues ponen su vida en peligro ahí para hacer las tendencias suicidas, así es de que pues muchas gracias por estar aquí también a ti, Alan, ¿de dónde vienes, Alan? Soy de aquí de Ciudad Juárez. Tú eres de aquí de Ciudad Juárez, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a esto del...? Tengo 5 años montando en el nivel profesional ya del burro ahí de jineteo. Pues estamos bien contentos de ser uno de los invitados a este evento, a representar nuestra ciudad y dejar todo aquí. Estoy mencionando también que vienen excelentes toros, toros gringos que se encuentran aquí dentro del estado de Chihuahua, una de las mejores ganaderías de todo México, han dado los toros en toda la República Mexicana y pues contentos que este evento siga fluyendo, ¿verdad? Ya teníamos, tenía bastante que no regresaba a esta compañía y ahora arranca aquí en nuestra ciudad, aquí como decía Polo, es originaria de Ciudad Juárez la compañía y vamos por toda la República y pues allá la gente de Ciudad Juárez, del Paso, Texas, la invitación. De veras es un evento 100% familiar y más que nada recalcar 100% profesionalismo. Ahora sí van a ver 100% profesionales, jinetes, toros y de veras dénse la vuelta para que no se esperen hasta el año que entra en la final, si Dios quiere volvamos a Ciudad Juárez. Una oportunidad que tienen exclusivamente en estos momentos en sus manos en este año, entonces bueno pues recalcarles ahí, los esperamos en punto de las 7 de la tarde en el INSA Charro Adolfo López Mateos, este próximo sábado 4 de octubre. Pues muchísimas gracias, ¿algo que quiera agregar? Gracias a ustedes, pues no nada más invitar a la gente, recordarle, las taquillas están abiertas el sábado desde las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana ya puede adquirir sus boletos, pues muchas gracias por estar aquí, Polo y Alan en el cafecito de la mañana y que tengan mucho éxito este próximo sábado 4 de octubre. Y en estos momentos nos vamos con mi compañero Pepe Barbosa, que nos tienes por allá Pepito. Así es mi Ale, y es que tengo que compartir con todos ustedes, sabe que este fin de semana ya llega esta gran fiesta, el Telemaratón Siembra 2014, en donde de nuevo cuenta nosotros, Canal 44 y algunos otros medios de comunicación, estamos gustosos de apoyar, porque en los ojos de Dios continuamos apoyando sueños, con la construcción del Centro de Rehabilitación y Terapia Física, seguimos en la lucha por ofrecer una mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan. Así es que ya sabes, tú también puedes ayudarnos este sábado 4 de octubre en el Telemaratón Siembra 2014, que se transmitirá completamente en vivo desde las 12 del mediodía, aquí, como les mencionaba, por el Canal 44 y Canal de las Noticias. Tú también se parte de esta gran obra, Telemaratón Siembra 2014, apoyando sueños, edificando esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!